Música Hola chicos, muy buenas chicas, bienvenidos a un nuevo video más Soy Focky Charmander y estamos aquí chicos en un nuevo video de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha Y estamos aquí chicos con un nuevo evento Pokémon Que fue el Amaura del evento del torneo de los dragones Que pasa que me acabo de acordar que este Pokémon lo tenía aquí para canjear Y he dicho, bueno, bueno, pues lo voy a canjear ahora Que digamos, bueno, lo digo lo que es canjeado ya Pero tenía el Pokémon para recogerlo en mi Zafiro Alpha Así que chicos, vamos a entrar de lo que es al centro Pokémon Y vamos a coger nuestro Amaura del evento He de recordar chicos que si llegamos a la cantidad de 200 likes Tendréis un sorteo de este Pokémon Así que ya sabéis chicos, poniendo por los comentarios participo Y recordad que haremos, si llegamos a los 200 likes Un sorteo de un Amaura de la PGL Así que chicos, vamos a hablar aquí con la chica de los regalos misteriosos Y Charminap ha recibido una Amaura, ¿vale? Así que vamos a entrar a Pokémon Vamos a ir aquí a Amaura Y aquí tenemos nuestro Amaura chicos Está en nivel 10 Es una Amaura de la PGL Como he visto, roca y hielo Con 4 ataques, gruñido, nieve polvo, onda trueno y lanzarrocas Como podemos ver lleva la cinta clásica Y está obtenido por la Pokémon Global Link Obtenido al nivel 10 Y parece que fue cosa del destino Siempre tiene un oído alerta Y aquí me ha tocado una naturaleza activa Y como podemos ver tiene la habilidad oculta nevada Que el Pokémon invoca una tormenta de granizo Entonces, bueno chicos Vamos a cambiar el Amaura a primera posición Y vamos a probarlo en la primera ruta que encontremos Para que veáis, digamos, el potencial que tiene este Pokémon Así que nos metemos aquí en la hierba Y vamos a ver chicos ¿Qué ocurre? Vamos a ver Un lota Vamos a sacar a la Amaura chicos Que está en nivel 10 nada más No es un gran nivel Pero bueno, por lo menos Lo que nos interesa es la habilidad oculta Que invoca granizo Nada más que sale al campo de batalla Así que le vamos a dar a nieve polvo Vale Creo que me lo tendré que cargar solo por el nivel Y aquí veis chicos Hemos terminado con el lota Sin ningún tipo de problema Y como podéis ver sigue cayendo el granizo Por lo cual este Pokémon su habilidad oculta Funciona correctamente Recordad chicos Que para este Pokémon Para que lo sortee Debemos de llegar a los 200 likes Y para participar en el sorteo Tendréis que dar participo en los comentarios Espero que os guste este nuevo vídeo Hacía mucho tiempo que no hacía este tipo de eventos Porque no había Pero ahora que ha vuelto a haber eventos de este tipo Volveremos a ver muchos de estos en el canal Espero que os haya gustado gente Y ya sabéis Dadle like 200 likes para que os lo sortee Poned participo en los comentarios Y antes de nada chicos Para que os podáis Enterar de más cosillas de estas Suscribiros al canal Que vienen muy pero que muy bien Espero que os haya gustado Y hasta la próxima chicos Chao chao Hasta pronto Adiós